La Federación a través de la Secretaría de Energía invertirá 1.368 millones de pesos en créditos para proyectos empresariales de ahorro de energía, así como la sustitución de equipos por ahorradores de energía a casas habitación, anunció el secretario de energía Pedro Joaquín Cotwell al inaugurar en Morelia la Feria del Ahorro de Energía Michoacán 2014. El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, aseguró que no habrá prórroga para este desarme de los grupos de autodefensa que vence el 10 de mayo. Negó que en Michoacán se haya conformado un nuevo cartel delictivo integrado por autodefensas y miembros de grupos criminales. Con la participación en su edición de más de 30 especialistas académicos, servidores públicos y juristas, el diputado Olivio López Mújica anunció la presentación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo comentada. Se invirtieron 310 mil pesos para la edición de mil ejemplares. Aún no se ha definido la terna de posibles candidatos para sustituir al exalcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, a quien se le dictó auto de formal prisión, por lo que el Congreso del Estado sigue a la espera para analizar las propuestas y hacer la designación, indicó el presidente de la Comisión de Gobernación, Olivio López Mújica. El ombudsman michoacano José María Cáceres Solorzano hizo un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública para que detalle cada caso de los policías despedidos. A cada una de las 100 quejas presentadas ante la CEDH se le está dando seguimiento desde un punto de vista humano. Unos 50 elementos de tránsito del Estado que recientemente fueron dados de baja de la corporación se manifiestan frente a Palacio de Gobierno en demanda de que los reinstalen en sus puestos de trabajo. Mediante cartulinas y pancartas denuncian que es mentira que los despidieron por no acreditar los exámenes de control y confianza. En el marco del Día Internacional del Monumento, Carlos Eduardo Mendoza Rosales, coordinador del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, informó que en Michoacán hay un deterioro del 15% en los inmuebles de un acervo de más de 6.000 que tiene el Estado. Cuasar TV, las noticias en breve.